El día de hoy quería dar las gracias porque ayer tuvimos un directo increíble con Ari, dos horas jugando Las primeras dos partidas las perdimos, pero luego la tercera, la cuarta y la quinta partida logramos ganar La última fue muy emocionante, así que los que estuvieron allí, muchas gracias por compartir conmigo Y los nuevos suscriptores que se vuelven todos los días a la familia, mil gracias por confiar en mi para entretenerlos Vamos hoy a empezar el día con un video muy cortito, simplemente con algunas novedades Un secreto bastante interesante, algunos detalles del torneo que está activa el segundo fin de semana Y ya luego en la noche les prometo un video gameplay porque esa noche recuerden que sale el nuevo modo Baja confirmada para el multijugador Arrancamos entonces con el título del video, saben que no me gusta que pierdan su tiempo Y si no les gusta el resto del contenido se pueden ir, es relacionado a la racha de este carrito a control remoto en el pasado Ahora simplemente se maneja totalmente en automático, pero no sabíamos que podía recoger la bomba de buscar y destruir y llevarla Nos quedan unas dudas, yo la estuve probando durante la mañana pero no me ha salido Nos queda la duda de saber si el carrito llevando la bomba la plantará, no creo, no tendría mucha lógica Pero de igual manera se pueden sacar algunas estrategias muy interesantes con una racha Que es muy barata y está trayendo dolores de cabeza a más de un jugador Es una racha que cuando salió en la fase beta yo les había comentado de que me parecía que por el costo iba a ser espectacular Algunas personas por supuesto tenían sus dudas, algunos tenían las dudas en relación a tener que esperar a utilizarla Pero con el pasar del tiempo nos dimos cuenta de que en todas las partidas siempre hay una o dos personas que la tienen activa En otras cosas también recuerden que la bufearon y ahora al tener la posibilidad de paralizar a dos jugadores al mismo tiempo Se vuelve muy pro, muy buena Díganme en la parte de abajo en los comentarios que opinan y si van a estar utilizando esta pequeña estrategia Entre otras noticias ahora vamos al torneo y es que yo por lo menos no sabía Y muchas personas no lo sabían Pero yo no tenía ni idea de que si clasificabas en el primer fin de semana También podías participar en el segundo, el tercero y el cuarto fin de semana Ojo, recuerden que solamente tienen que clasificar en uno de los cuatro fines de semana para pasar a la siguiente ronda No tienen que clasificar en todos los fines de semana Pero nos dan recompensa distinta en cada uno de ellos Y yo no lo sabía Entonces está fabuloso porque en este caso En el primer fin de semana fue una M16 Ahora nos dan una granada con un puñal Y probablemente el siguiente fin de semana sea Puede ser la AK-47 que habíamos visto Con skin también de oro relacionada al torneo Y creo que la otra era una AK-117 o algo así Ah no, una mochila Seguramente el próximo fin de semana sea la AK-47 Y luego la mochila O bueno, como sea Lo importante es que podemos participar Ganar una buena cantidad de créditos Que viene fenomenal porque dentro de poco se viene una nueva update De la tienda de créditos el 15 de mayo Y bueno, todas estas cositas exclusivas Que no veremos más dentro del juego Y será genial como que desbloquearlas Díganme en la parte de abajo en los comentarios que opinan Y una vez más Solamente hay que clasificar en uno de los fines de semana Pero oye, recompensa para poder entonces Estar allí presente en todos ellos Cosas gratis, mejor todavía Ahora vamos a mostrarles lo que estoy mostrando en pantalla Ya les había adelantado en un video ayer o anteayer Sobre la nueva ruleta con la Rus En este caso esta arma en su versión legendaria Va a tener la misma animación que la Outlaw Que tuvimos o que tenemos presente en la ruleta actual No sé cuándo va a llegar esta ruleta Pero lo más probable es que sea más o menos la próxima semana No sé el resto del contenido que va a tener la ruleta Espero que sea tan genial como la que tenemos ahorita Para invertir por allí como siempre los 5 dólares A ver que podemos tener de suerte Y sobre otras cosas todavía no tenemos noticias De cuándo se va a venir la HBR3 O la HBRA3 Como la quieran llamar En su versión tanto paga Y su versión gris Su versión por un evento No sabemos cómo va a ser el evento No sabemos cómo va a estar llegando Pero sí está confirmado de que la vamos a tener presente En algún punto del mes de mayo Y en prevención de Isabel le coloco 3 imágenes Primero la próxima racha de muerte Que no sabemos exactamente cuándo va a estar llegando No durante mayo Debe ser parte del contenido para junio Es un ataque relámpago Es un ataque, una racha que hemos tenido En títulos anteriores de Call of Duty Y también tenemos lo que es la imagen De una próxima skin legendaria de Type 25 Y también la nueva arma que se viene a través de un evento 15 de mayo Es cuando se va a estar viniendo el modo 1 vs 1 Con el nuevo mapa salud Díganme en la parte de abajo Entonces en los comentarios Como viene de todas estas noticias Qué es lo que más se les impactó O qué es lo que más se espera Si esta noche el nuevo modo Si les gusta el hecho de que el torneo De recompensas todos los fines de semana O si les llama la atención Entonces el pequeño secreto Que se acaba de descubrir A través de el carrito En la racha de muertes No olviden compartir si les gustó No olviden pulverizar el botón de like Y nos vemos esta noche en el siguiente video Familia Hasta luego ¡Oh!